Más estúpida serás Si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles Y que hacen daño Yo fui estúpida también Estúpida como nunca Hablándole al espejo y no A la persona justa Y más estúpida serás Si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre Te jura y miente siempre Y te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Qué estúpida tú eres No quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Si un día por ironía Lo perdería es el vuelo Ya traje a volar muy alto Para tocar el cielo Y qué estúpida te ves Siempre con excusas Te estúpida frente al espejo Y no con la persona justa Y por estúpida que eres Hasta tú misma te mientes Esa sientes a tu pecho Sabes que ha mentido Y mientes Te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida Sabes bien que te mientes Cambia hoy Para siempre Sabes que ha mentido Y mientes Y te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida 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 Libra de para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Dicen que soy la maldición de tu vida Obsesión Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Resonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una montana envenenada Dicen que soy El titán entre tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Resonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán entre tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Mucha espina Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Canta negrima La suerte Que se encuentra En tu mente Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Mencionera Hechicera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa La 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 Y poca cosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La 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 Lo que hablen de mí Es linda Se inspira Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada el encontrarte Había pasado por alto el mencionarte Pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento, tampoco el lugar Ya con ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Hábrate en valor ¿Para qué? Confiésele a ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche la dama haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Y somos víctimas Las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse Después de enterarse Quién soy Para ti Dile, dile quién soy yo Esto es un error Hábrate en valor ¿Para qué? Confiésele a ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche la dama haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Y somos víctimas Las dos Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiésele a ella lo que me decías No mientas más Para que ha negarlo todo Esto no es lo que tú piensas Son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada No piensas a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió, se quedó No es el momento en el lugar No es cierto porque quieres hablar Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas India No es lo que tú piensas Ay Víctor por favor No más Llega la hora de la venta No confundas lo que ves Eso trae la realidad Hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo Y no quise dejarla sola Llega la hora de la venta Eres un necio Un estúpido ingreído De guardar de tus mentiras Que no te salió por rico Si pudiera borrarlo, arreglarlo, inventarlo Volver atrás No domine mis pasiones No me pude controlar Eres un payaso, mentiroso Vanidos y caprichoso Llegó la hora, la hora Llegó la hora, la hora Llegó la hora de la verdad Escúchame Tú vives sobre vida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él Nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él le encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de hacer raras De capítulos en mi vida No me fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberle dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Nada más Que ganas de no verte nunca más Nunca más Que ganas de no verte nunca más Yo te pido del favor Que te busques otro amor Que te contenta Que ganas de no verte nunca más No, de ganas que no vete nunca más Ganas, yo tengo ganas de que te vayas No quiero nada contigo, no quiero nada contigo Nada, 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 contigo Nada, nada, yo no te quiero No, de ganas que no vete nunca más No, de ganas que no vete nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor No, de ganas que no vete nunca más No, de ganas que no vete nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte en paz No, de ganas que no vete nunca más Oh, oh, oh No, de ganas que no vete nunca más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te ves, será ingenuidad, hay cosas en la vida que no se pueden aceptar Más estúpida serás, si no sabes renunciar, hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca, hablándole al espejo y no, a la persona justa Y más estúpida serás, si un día tú te rindes, ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre Y te mentirás siempre, y te engañarás siempre, porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre, ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Qué estúpida tú eres, no quieres arriesgar Entre poesías soñando, y así no vas a despertar Son días por ironía, romperías el vuelo Te atrasé a volar muy alto, para tocar el cielo Y qué estúpida te ves, siempre con excusas Desde tu de frente al espejo y no, con la persona justa Y por estúpida ya eres, hasta tú misma te mientes Esa siente satisfecho, sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre, y te engañarás siempre, porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre, ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas algo yo no soy Estúpida Estúpida Líbrate Líbrate para siempre, ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida No seas una sustancia No seas una sustancia Sabes bien que te mientes Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente, y te mentirás siempre, y te engañarás siempre, porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre, ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Dicen que soy la maldición de tu vida Obsesión que te domina Obsesión que te domina Desruptora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que ha secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Que soy fruto envenenado Y dicen que soy Y ahora que estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy La montana envenenada Dicen que soy El titán entre tu alma Y dicen que soy Y ahora que estoy yo Si tú quieres saberlo Y dicen que soy Y dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha estima Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Morte alejón Morte alejón Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora que estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán entre tu alma Y dicen que soy Y ahora que estoy yo Si tú quieres saberlo Mucha estima Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha estima Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Tanta negrima La suerte Que te encuentro En tu mente Mucha estima Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy La solera Hechicera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa 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 Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha estima Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Poca rosa Dicen que soy Que soy Dominante Que soy Arogante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la Se inspira poca rosa En poca rosa Poca rosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, oh Oh, oh, oh Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada el encontrarte había pasado por alto El mencionarte pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento tampoco el lugar Yo soy ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiésele a ella lo que me decías Cuando fue Anoche en la cama haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse Y después de enterarse quién soy Para ti Dile, dile quién soy yo Esto es un error Hábrate en valor Para qué Confiésele a ella lo que me decías Cuando fue Anoche en la cama haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Esto no es lo que tú piensas Son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió, se quedó No es el momento ni el lugar No es cierto porque quieres hablar Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas India No es lo que tú piensas Ay Víctor por favor No más Llega la hora de la verdad No confundas lo que ves Eso trae la realidad No hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo y no quise dejarla sola No hay que hablar ahora de la verdad Eres un necio, un estúpido, ingreído No hay que decir la verdad ahora Te guardas de tus mentiras que no te salió conmigo No hay nada más Si pudiera borrarlo, arreglarlo, inventarlo, volver atrás No domine mis pasiones, no me pude controlar Eres un payaso, mentiroso, tonidos y caprichoso No hay que decir la verdad ahora Luego la hora, la hora, luego la hora, la hora Luego la hora de la verdad Escúchame Tu vida es ofrecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer ¿Qué ganas de no verte nunca más? Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta ¿Qué ganas de no verte nunca más? Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Qué ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte aunque me muera Si en ti me siento nueva y tan entera Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Cada más Qué ganas de no verte nunca más Nunca más Qué ganas de no verte nunca más Yo te pido de favor Que te busques otro amor Que te contentas No, 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 no Hay ganas que no vete nunca más Ganas, yo tengo ganas de que te vayas No quiero nada contigo, no quiero nada contigo Nada, nada, nada contigo Nada, nada, yo no te quiero Qué ganas de no vete nunca más No Qué ganas de no vete nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Qué ganas de no vete nunca más Qué ganas de no vete nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.